Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy chicos, toca hacer el vídeo por fin de los cómics de Batman.0 número 2 Ayer en martes, era cuando salía el martes 4 de mayo Pero al parecer hubo retraso en los pedidos y hasta hoy no he recibido los cómics Aquí tenéis el cómic chicos, ya de por si os quiero anunciar de que tendremos sorteo en mi canal de Twitch Como hemos tenido sorteo de Harley Quinn, de hecho hoy tendremos un sorteo Así que chicos, aprovecho para deciros que si no me seguís en mi canal de Twitch Que me seguirá que se llama sin sangre barra baja, lo tienes aquí en la descripción de este vídeo Lo podéis buscar también en Twitch directamente Y nada chicos, haremos un sorteo hoy de un A la Delta de Batman Y durante estos días pues haremos bastante más sorteo ya que tengo aquí unos cuantos cómics Unos cuantos cómics más de Harley Quinn, o sea, yo creo que tengo para hacer sorteo bastante Chicos, vamos a canjear la skin que tengo ganas de verla, bueno en A la Delta tengo ganas de verlo de como es Pero antes os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal Que suscribáis, que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Bueno gente, vamos a abrir el cómic para verlo un poquito Para enseñarlo por aquí en stream, en stream en el vídeo Bueno chicos, ya hemos abierto aquí el cómic Como podéis ver, el mismo cómic continúa al otro, obviamente Batman se ha despertado después de la tormenta, que es lo que pasó en el último cómic Y bueno, pues aquí básicamente continúa la historia de cositas, ¿vale? De cositas, pero ahora está bastante igual Y aquí pues al final lo mismo, tenemos aquí el codiguito que lo vamos a canjear ahora mismo en la web de BG Y vamos a recibir el A Delta y vamos a ver como funciona, como se ve dentro del juego con un pequeño gameplay y todo chicos Por cierto chicos, muchos de vosotros me preguntáis donde compro los cómics siendo de España, ¿vale? Aquí chicos, os dejo la página web, cómic esto, os la dejaré también en la descripción de este vídeo Para que vayáis a verla si sois de España y podéis comprar los cómics sin ningún tipo de problema Y básicamente como podéis ver, tenéis aquí todos los cómics para reservar y para comprar Actualmente tenemos el número 2 También saldrán en el futuro más tomos del número 1, que también lo podéis comprar, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, y bueno, como podéis ver, ya podéis añadir la cesta Y lo recibiréis en un par de días en vuestra casa sin ningún tipo de problema, este cómic número 2, ¿vale? Eso sí, los gastos de envío son 5€, por lo tanto os costará unos 7€ el cómic en total Si sois también de otros países, también lo podéis comprar en esta página web Eso sí, los gastos de envío salen por unos 55€, es bastante caro Lo podéis comprar siendo, por ejemplo, de Argentina, Colombia, etcétera, ¿vale? Bien, chicos, ya hemos canjeado el ala delta, la tenemos ya dentro del juego Así que vamos a ver cómo es, gente, vamos a ver cómo es De hecho voy a entrar en partida para verla y todo, para que la veáis todos vosotros Y bueno, como podéis ver, alas de Batman 0 La verdad que está bastante chula el ala delta y tiene que estar bastante guay dentro del juego Lo vuelvo a repetir, gente, para la gente que todavía no se haya enterado Os digo que tenemos sorteo en mi canal de Twitch, ¿vale? Que se llama sin sangre barra baja, lo tenéis en la descripción de este vídeo Así que nos lo vamos a equipar y vamos a ver cómo se ve dentro del juego Por cierto, chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre ¿Vale, chicos? Vamos a probar el ala delta ¡Ojo! Si no me tapas a media pantalla estaría bastante mejor Pero bueno, esta es, si no me equivoco, como la otra que ya está dentro del juego de Batman Pero está bastante guay La verdad, gente, que está bastante chula la delta Y yo creo que es sinceramente de las mejores a la delta que tiene el juego de Fortnite ¿Vale? Aquí la tenéis, gente, como se puede ver Y bueno, pues nada más, chicos Simplemente era hacer este vídeo sobre la delta, sobre los cómics Y sobre decir dónde podéis comprar los cómics Así que chicos, si os ha gustado este vídeo podéis reventar ese botón de like Suscribiros, lo que no estéis Y ya sabéis, gente, usad el código sin sangre Nada más, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!